Hoy se ha recuperado la fuerza y la convicción para despachar finalmente desde la Cámara de Diputados el proyecto de ley de interrupción terapéutica del embarazo, directamente al Senado que lo verá por la tarde y luego a ley. Y nos preparamos para la gran batalla en el Tribunal Constitucional, porque ahí, pese a que es un órgano distinto al Congreso, se tendrán que ver las impugnaciones que la derecha no acepta como soberanía del Congreso y que quieren derribar algunas de las causales que están en juego. Pero nosotros sentimos que la potencia que ha tenido la votación en las dos cámaras hasta ahora y la ratificación por ley hace que le recuperemos por fin un derecho pendiente a las mujeres en nuestro país después de largos años.